Música Hermosillo, son, los trabajadores ya fueron afectados por el desplome de la bolsa mexicana de valores y del valor de capitalización de los bancos que ahí cotizan, con la propuesta de Morena para que se eliminen las comisiones bancarias, reveló Blanca Alicia Rosas López. La subdelegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Kondusev, señaló que la incertidumbre que causó primero la cancelación del aeropuerto y ahora esta iniciativa afectó a los usuarios que cotizan en el Fondo de Ahorro para el Retiro, AFORE. Música 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 Música